Buenas noches, comenzamos hoy día con el tutorial del estuche básico con curva así que este es el más fácil de confeccionar, de verdad que sí, muy rápido, pocos materiales, ideal proyecto para principiantes así que comenzamos esperando a que se conecten unos minutitos porque hoy día fue muy puntual así que unos minutitos a que se conecten un poquito y comenzaríamos con el tutorial ¿Cómo están chiquillas? Las que se van conectando, bienvenidas ¿Estamos animadas para coser hoy día o no? Vayan diciéndome de qué ciudad son, de qué país son, si ya empezaron a llegar nuestras amiguitas argentinas ya así que ahí me van avisando Yo voy a empezar a acomodar mi maquinita aquí para que vamos con este tutorial que está súper fácil, súper lindo lo vieron en el perfil y todo, ¿no? Hola, hola Ya, me voy a poner aquí yo a... a poner mis cosas De la tercera región ¿De dónde más nos ven? A ver Ah, digo nos, como si fuéramos más personas ¿Desde dónde están conectadas? ¿Saben qué? Cada vez estos proyectos de costura se vuelven más fáciles Más fáciles El de hoy día sí que chiquilla está, pero ideal para regalar en esta Navidad Ideal para las expo, para las que están yendo a ferias ¿Viste? Ya empezaron a llegar de Curicó Ya tenemos una amiguita argentina Antofagasta, Chillán, Copiapó Estamos pero de todas partes Me encanta esto, esto de... De las cosas online La facilidad que tenemos para conectarnos De Maipú... oh bueno Ya pues voy a revisar mientras el... el... el hilo de abajo chiquillas Porque no me quiero quedar sin... sin hilo a mitad de proyecto Desde hierbas buenas ¿Dónde queda eso? Hierbas buenas Ya sí me queda bastante hilo Pasa, pasa para el tutorial de hoy día Ah ya pues les voy poniendo acá para que se vayan... Se vayan... poniendo en onda De qué es lo que vamos a hacer hoy día Y hoy día vamos a hacer esta belleza que ven aquí ¿Les gustó o no les gustó? Ah, de Linares Osorno Hoy día vamos a utilizar poquita tela Una tela exterior, una tela interior Cierre Un pichintún muy poquita Sin tal pies Pero muy poquita la verdad Y... Y no he prendido la máquina ¿Y qué más? Eso Súper, súper fácil Súper Vamos a utilizar solamente máquina Solamente máquina recta Así que... Va a estar pero facilísimo Bello, bello Ah, voy a poner aquí que todos los materiales Eh... Materia... No, ¿cómo se llama esto? No Eh... No sé Esto queda grabado Eh... Y va a quedar guardado en el canal de YouTube ¿Ok? Así que las que van preguntando después Entre ustedes se pueden ir respondiendo Para que no perdamos tiempo en esas cositas ¿Ok? ¿Hay alguien nuevo aquí? La pregunta de rigor Si hay alguien nuevo que nunca se había conectado a los tutoriales Que ponga aquí en los comentarios una estrellita Para saber cuántas nuevitas hay Que nunca se habían conectado aquí a los tutoriales Así que van poniendo ahí Mientras voy a acomodar las cositas acá Ya, este se pasó de fácil Sinceramente Sinceramente Ya Maravilloso La terminación que vamos a hacer hoy día Por dentro Es con forro Porque encuentro que le da así como un toque Mucho más Eh... Estilizado Se ve más costoso Se ve más dedicado Entonces La terminación que le vamos a hacer por dentro Para sellar todos esos bordes Va a ser con cinta al bies Pero realmente Es opcional Pero yo considero que Le da como un toque extra Que se ve mucho, mucho mejor ¿Cómo no hay nuevas? ¿Cómo no hay nuevas? ¿De verdad? Ya listo Siendo las 9.6 Ah, y ahí van apareciendo más nuevitas Ya bueno Para las que nunca se habían conectado Este es un tutorial que vamos a mostrar Con mucho detalle Para que puedan ver la técnica de confección Y a ustedes les quede así Hermoso Perfecto Así que Las voy a tener aquí encima Para que puedan ver con todo el detalle Todo lo que vayamos haciendo hoy día De los Andes Ya voy a buscar aquí una cosa Les prometo que he estado ocupando Ah Espérenme un poco Espérenme un poco Ya volví Mi tercera B Ya soy viejita Regular, regular Tercera B Ya ¿Quién más es de las old school? De las que se conecta hace rato conmigo Porque estos lives Los venimos haciendo desde enero Desde enero, chicas Hubo ahí una pausa entre medio Pero Esto lo partimos Así que vamos a cumplir un año ya De que hacemos estos Streaming de costura Ahí tenemos una ya De las old school Son varias Pues está la Irenita Está la Ingrid La Viviana Un montón Que son las que siempre se conectan Y se lo agradezco un montonazo Un besito para cada una de ustedes Ya Siendo las 9 con 8 minutitos Vamos a comenzar este tutorial El patrón ahí está en DeCocer Todos los artículos de costura Que ustedes me deben hacer También están en DeCocer.cl Para que pregunte Ya se van respondiendo ustedes Entonces Vamos a cambiarlas de lugar Que se vengan para acá Para que comencemos con este Ultra detalle Que ustedes ya acostumbran Así que se vienen para acá A ver aquí Les voy a mostrar el patrón Y los materiales Así que vamos a ver acá Vénganse para acá Vuelta Ya Entonces Me avisan si se ve bien Este asunto Si ven con claridad Si se escucha bien ¿Todo bien? Ya Entonces Vamos acá Lo que vamos a necesitar El día de hoy Es Una tela Interior Que puede ser Popelina Crea Puede ser Cualquier tela Que sea más delgadita Y maleable ¿Ok? Yo ocupo esta Me encanta a mí La popelina La popelina Es la tela de sábana Porque encuentro Porque encuentro que es Muy muy amigable Para coser Y para afuera Voy a utilizar Una lona Que es una tela Un poco más rígida Que tiene más Estructura Así que Voy a utilizar Estas dos telas Pero sinceramente Podría ocupar Cualquier otra Que sea más rígida ¿Ok? Y vamos a utilizar Cierre por metro O el cierre del otro No No te sirve el otro ¿Por qué? Porque lo vas A separar Y vamos a utilizar Solamente La mitad Una mitad Pero larga Que abarque Todo Todo El contorno De nuestro Estuche ¿Ya? Entonces Si estás ocupando Cierre por metro Tienes que dividirlo Y vamos a ocupar Una mitad ¿Se entiende? Una solita mitad Y un carro ¿Ok? Entonces Estos serían Los materiales Que vamos a utilizar El día de hoy Una tela exterior Una tela interior Una mitad De cierre Que el largo Se los dejo En la ficha Del molde Y un deslizador O carro Buenas noches A las que se van Integrando Bienvenidas Corazones Corazones Para las que vienen Llegando Yo soy amante De estos carritos Me encantan Los encuentro Simple Los encuentro Elegantes Me fascinan Voy a traer Otros carritos También Porque Carritos Deslizadores Hay Pero Por montón Así que Quiero traer Otro Otro diseño Ya Chiquillas Vamos Directo Al grano Vamos a utilizar Prensatelas Les digo Al tiro Yo voy a ocupar El que ustedes Ya conocen Que me gusta Ocupar a mí Que es este Transparente Tú puedes Tú puedes El tradicional El que trae Tu máquina De coser Y también Vamos a ocupar El Prensatela De cierre ¿Por qué? Porque vamos a aplicar Un cierre Para la que no conocía Este es El prensatela De cierre ¿Cuál es la diferencia O lo especial Que tiene? Es que en el extremo Trae una cavidad Aquí Esto Se ve que hay como Un espacio aquí Justo ahí Tienen que ir Metidos Los dientes De nuestro Cierre O cremallera Entonces Se puede coser Mucho más cercano A A los dientes En verdad A la medida Precisa Ok Porque miren Los cierres Traen un cambio De textura Aquí No sé si se alcanza A ver Ustedes lo ven Aquí Que hay una diferencia Como de tela Ahí está la línea Entonces Esta medida Alcanza justo Justo ahí Ya Así que vamos a utilizar Estos dos prensatelas Vamos a partir entonces Con este Este que está Aquí Y nos vamos A la máquina Entonces Voy a instalar Mi ven satela Ahí estamos Y vamos a realizar Lo siguiente Como tenemos Una mitad Larga Vamos a doblar Nuestro Nuestro patrón Ojo que ahora Yo estoy haciendo El de Estuche Con fuelle Ok Así que voy a doblar Aquí Y voy a marcar La parte central Con un pequeño Piquete Pequeño Ya Es solamente Para que nosotros Nos podamos guiar Visualmente Cuál es la mitad De nuestro De nuestro Estuche Así que ahí Dejé El piquetito Ok Algo sutil Algo sutil Ahí Entonces Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar Voy a poner A marcar También la mitad De mi cierre Aproximado Lo voy a ubicar Acá Pero ojo Que tiene que ser Derecho Con derecho ¿Cómo nos vamos A dar cuenta Que puede ser Un error Que les puede pasar Que instalen El cierre Así ¿Cierto? Con los dientes Hacia afuera Tienen que instalar Con los dientes Hacia adentro Enfrentando Derecho Con derecho Entonces Tu cierre Se tendría Que ver Así Ok Porque Es sutil Igual La diferencia Sobre todo Si estás empezando Y no te ubicas Mucho Con el asunto De los cierres Entonces Los dientes Tienen que quedar Para allá Ok Voy a poner Un alfilerito Por aquí Un alfilerito Por aquí Pero va a ser Solamente referencial Porque La verdad Es que tenemos Que partir Por un extremo Así que Vamos a seguir El camino Vamos a seguir El camino Así Con nuestro cierre Y partimos Acá Acá nos va a sobrar Unos 3 centímetros De cierre Así que Dejamos ahí Voy a poner Un alfiler Porque como voy a acomodar La máquina Y todo Para que no se me ocurra Para que no se me corra Lo voy a dejar aquí Para poder acercar Mi máquina De coser Y ahora Si nos vamos Entonces Voy a ubicar acá Mi proyecto Bajo El prensatela Ok Ya lo saco Se dan cuenta Que Miren Queda justo Metido Parece que está Un poco sucia Mi cámara Cierren los ojos Chiquillas Cierren Cierren los ojos No les va a entrar algo Voy a limpiar La cámara Si ven Estaba sucia La cámara Ya ¿Qué está pasando? Ahí Siento que no enfoca Ya Entonces Voy a partir Recuerden que bueno Yo parto para atrás Y comienzo A coser El cierre Tenemos que Bueno La primera parte La podemos coser Sin cuidado Vamos enfrentando acá Borde con borde Borde con borde Sin empezar a empujar Nuestro proyecto Hacia allá Porque lo único Que vamos a lograr Es que este cierre Se corra Ya Entonces Enfrentemos ahí Juntando borde con borde Y sin tirar Hacia al lado Comenzamos A coser Ok Para evitar que Se nos vaya corriendo El cierre Ya Ojo acá Voy a sacar Este que puse Acá en el centro Y miren acá Hola Irene Miren acá Vamos a empezar A coser la curva Ok Entonces ¿Qué voy a hacer? Identifico que aquí Comienza la curva Entonces Con mi Corta y lacha Va a ser mi mejor amigo En este momento Voy a coser Hasta aquí Recto ¿Cierto? Dejo marcadito aquí Con mi corta y lacha Y sé que aquí Tengo que empezar A girar ¿Cierto? Entonces aquí Se genera una tensión Mira Se empieza como a levantar El cierre Entonces ¿Qué voy a hacer? Cuando yo sienta Que hay como esa tensión Porque se levanta Voy a realizar Un pequeño corte Ahí Para liberar Esa tensión Entonces Sigo cosiendo Lo puedo afirmar Un poquito Con mi Corta y lachas Siguiendo la curva Cuando otra vez Mira Se sale De la curva Vuelvo a doblar Esto se va a tender A levantar Entonces Realizo Otro corte aquí Para ir liberando Esta tensión No hagan un corte Muy profundo Porque podemos llegar A la costura Y ahí se va a empezar A rebanar Entonces Lo dejamos Hasta ahí Hago un pequeño corte Para liberar Esa tensión Y se puede adaptar Y se puede adaptar Mejor A esta forma Presiono Y continúo Cosiendo Acá lo mismo Mira Otra vez Me salgo Como de la curva Entonces Entiendo Que aquí Más o menos Voy a realizar Otro corte Para que se adapte Mejor a la curva ¿Cómo vamos ahí Con este super tip De costuras curvas? Ah Mira Aquí otra vez Se sale Entonces Voy a realizar Un corte aquí Afirmo Y doblo Hay alguien más Que tenga Aquí me pasa lo mismo Mira Como que se Se viene hacia acá Y esto dobla Entonces En este lugar Realizo un corte Para poder doblar ¿Alguien más Tiene otro tip Que pueda ir Mencionando Para coser curvas? Esto yo lo hago así Para un poquito Entender Cómo va reaccionando La curva Entonces Bueno Esta es la parte recta Coso sin problema Y aquí Identifico de nuevo Aquí comienza la curva ¿Qué dicen ahí? La baby Este tip Está super bueno Qué bueno Que le sirva Entonces Aquí está la curva Ahí ya se sale Del camino El cierre Entonces sé que aquí Voy a firmar Tengo que doblar Entonces tengo que Liberar tensión Ahí Como que me paseo Un poquito Así que voy a levantar Hago el corte El corte pequeño Ven que ahí puede Ceder Lo voy a Acercar ahí Entonces Voy a seguir Presiono Aquí Y voy a avanzar Otro poquito Siento que me voy Me salgo De la curva Entonces hago el corte Aquí para liberar Eso Y poder adaptar Mi cierre De mejor manera Continúo Y aquí otra vez Me salgo Así que aquí Realizo un corte Y presiono Voy cortando Así con el corte Y lachas Y me guío Con una aguja Grande Y gorda Busco un punzón Acá en mi provincia Y lo encuentro Con punta Como las brasileras Ah Pero es que ese punzón Mira A ver Dónde está el mío Hay un punzón Que claro Miren Espérenme Que lo voy a buscar Espérenme Ya que me mencionan Me mencionan cosas Ya yo lo busco A ver Dónde lo Dónde lo habré dejado Chicas Alguien que me encuentre A ayudar O sea A buscar Ya todavía Como que no organizo Mis cosas Chicas Bien Me lo traje Me lo traje Para acá arriba Te juro que Lo he visto Toda la semana Ese punzón Y ahora no lo encuentro Típico 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 Ya no No sé No sé Pero Pero es un punzón Ay no Mira Ahora ya Como que ya Esto es personal ¿Dónde está? ¿Dónde está mi punzón? Te juro que lo he visto Toda la semana No Ya esto No puede ser Lo he visto Toda la semana Y ahora No Es que no No puedo continuar No puedo continuar Este tutorial Si no lo encuentro Te juro Que lo vi Toda la semana Y ahora Y ahora Desaparece No sé Ya Ya pero Es un punzón Que viene En el kit De Fabricadora De kit Para hacer 10 Para hacer 10 Y ahí viene Un Un punzón Ya Llegué a la parte Recta Así que ahora Nada más Acomodo Y continúo Sin tensar Para ninguna parte ¿Ok? Llego acá Cuando llego al final Retrocedo Ahora que tengo Unida Ahora que tengo unido Mi Prensate O sea Uy estoy hablando Pero Ando clarito Ahora que ya Tengo unido Mi Mi tela exterior Con el cierre Ya miren Ahí como que Se levanta Otro poco Entonces Por ejemplo Aquí lo voy a abrir Un poquito más Pero poquito No mucho más Porque ahora Tenemos que poner La capa La capa De interior Entonces Voy acá Y voy a enfrentar Derecho De mi tela Exterior Con el derecho De mi tela Interior ¿Qué están diciendo? Esto es personal Uy sí Que eres simpática Sí Cuando no tengo hambre Súper simpática Ya miren Entonces Voy a poner acá El centro Ahí Centro con centro Ahí Y voy a poner Otro alfiler Acá Bueno Primero que todo Van a ponerlo Así como en la mesa Para distribuir Bien esto Ahí Lo pongo acá Igual En esta esquina Un alfiler Para poder Distribuir Esto Que nos quede Como lo más prolijo Posible Y vamos Y acá igual Estiro Y pongo El que estoy haciendo Yo Es el tamaño Grande O el pequeño Es el tamaño Es el tamaño Grande Con fuelle Ya porque Vienen dos Dos tamaños El más pequeño Que es para el lápiz Pasta Normal O sea que no No nos sobre Tanto espacio Arriba Y el de más Abajo El tamaño Grande Es para que podamos Meter por ejemplo El cepillo Y pasta de dientes Se los puse Súper anotadito Ahí en el patrón Ok Ahora vamos a dar La vuelta Cociendo Lo mismo Así que traigo Mi máquina De coser Y Vamos allá ¿Qué dice Lenita? Para que funcione Tiene que ser Con silbido Si que ya Hago mucho ruido Parece que Hago mucho ruido Y la verdad Es que yo No me doy cuenta Pero parece Que sí Confírmenme Ustedes Que ustedes Me ven tanto rato Confírmenme Si hago Demasiado ruido Muchos efectos Especiales Voy acá Entonces Voy cosiendo Ahora que ya Está firme El cierre Y la verdad Es que Mucho más rápido Coser esta parte Acá voy Estirando Ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy trabajando ¿Le quieres decir A las chicas? ¿Qué pasó? Llegó el jefe Por chicas ¿Qué pasó? ¿Quieres hacer Tutito? ¿Vamos a hacer Tutito con el papá? ¿Por qué no van a comprar? Vamos a comprar Vayan a comprar Adiós hijito Ya Continuamos De los comerciales Y comenzamos Ya se me perdió el hilo Ya Ahora es más fácil Porque bueno Ya afirmamos El El cierre Me puede ayudar Igual De Esto Para ir acomodando Y el cierre Ya está más que firme Entonces la verdad Podemos Manipular Bastante Saludos al jefe Tutorial dinámico Con efectos Ya pero en serio Hago mucho Hago mucho ruido Me da risa Porque A lo mejor Si hago muchos ruidos Miren acá Les quiero mostrar Desde un poquito Más arriba En esta parte Voy a empezar A acomodar Digamos Hacia acá Para que la tela Interior Me quede Bien tirantita Ya Entonces Aunque le sobre Un poquito De tela Acá Lo van a estirar Y van a fijar Eso ahí Ok Para que la tela Interior No le esté Sobrando Cuando terminemos El El estuche Entonces voy Ahí acomodando Que quede Todo bien Estiradito ¿Cómo se llama Esa pieza? Veo que va También sujetando Y dándole El ancho De costura ¿Cuál pieza Pati Esta? El prensatela Porque lo otro Que le va dando El margen Bueno es porque Ya instalamos El cierre Confírmame Si te referías Al Al prensatela Ahora que vamos Llegando acá Remato Ya Ya tenemos lista La primera El primer tercio Del tutorial Tenemos Esto así Con un centímetro De margen De costura Por todas Partes ¿Cierto? Estas partes Curvas Las vamos A A reducir Con una tijera Zigzag ¿Por qué? Porque Cuando demos vuelta Esto tiene que adoptar Esta curva Si tú no tienes Tijera zigzag Lo que puedes hacer Es dar piquetes Sin llegar a la costura Lo ideal es que sean Por ejemplo Si lo vas a hacer Cada un centímetro Que sea cada un centímetro En toda la extensión Porque si tú Empiezas Cada un centímetro Después cada dos Uno Dos Te va a quedar Como una curva Media sospechosa Media rara Entonces Siempre A la misma distancia Los piquetes Yo lo voy a hacer En esta oportunidad Con La tijera zigzag Entonces voy a partir Un poquito más atrás Digamos que por la parte recta Y voy A comenzar A cortar Esto Sin llegar a la costura Por supuesto Unos Medios centímetros Va a andar bien Ya que estoy aquí Y en esta Voy a aprovechar De cortar Toda esta media luna Completita ¿Quién más tiene La tijera zigzag? Yo Soy amante De la tijera zigzag Sobre todo Cuando hay que cortar Esta Estas curvas Encuentro que hace La función perfecta De dar Estos piquetitos Que permiten Que después La costura Adopte La forma redondita Sin problema Así que Sinceramente Yo soy Súper fan De la tijera zigzag Miren Miren Así que Eso Ahora que ya tengo Aquí recortado Que dice La Andrea La tiene La Sara La tiene Eso Maravillosa La tijera zigzag Sobre todo Si no Si no Tienes Por ejemplo Over Lo que Cosas Así Es tremenda Tremenda Aliada Evitamos Que se deshilache Y además Cumple esa función De hacer estos micro Piquetitos Que hacen que Las curvas Se puedan tomar Súper bien Y ahora que ya corté Esto Me voy a meter Por acá abajo Y voy a dar vuelta A mi proyecto La Karim También tiene Tijera zigzag Y la Sara Y se la compré Contigo Me enamoré Tejiendo nuditos También la tiene La ama La tijera zigzag Ya Entonces Tengo Voy cortando Al tiro Estas hilaches Que me perturban Porque después No nos damos cuenta Y resulta Que las estamos Cosiendo Y las queremos Sacar Y pasamos A llevar Las puntadas Que acabamos De hacer Así que Retiren de inmediato Todas esas hilachitas Ahora que tengo Esto aquí Voy a dar vuelta Saco los dientes Hacia afuera Recuerden Que estamos Ocupando Solo una mitad Del cierre Así que Básicamente Cuando tú Cortes El patrón Y las piezas De tu estuche La cortas Doble Y de inmediato Va a estar Cortando Para dos Estuches Así de fácil Entonces Miren que fácil Adopta la forma Porque cortamos Con zigzag Se hace Se hace la curva Y la corte Y la corte Y la corte Y la corte Nada Súper Súper bien Así que Ahora que tenemos Esto aquí Voy a intentar Sacar Lo más posible Esto Así que Con un dedito Voy a ir Haciendo un tope En los dientes Del cierre Y con este Otro dedito Voy a ir Aplastando La tela Entonces Con este Voy tirando Y con este Voy aplastando Y voy a hacer Esto para Asentar mejor Por todo El contorno Y que no nos Vaya a quedar Alguna guatita Escondida Por ahí ¿Por qué Están tirando Tantos corazones? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Así que Ahí vamos Ahora que Ya lo dejamos Así Aplastadito Vamos a pasar Un pespunte Por todo El contorno Para asentar Y fijar Esta costura ¿Ok? Así que Ahora nos vamos Yo en este Momento Voy a Cambiar Mi prensatela Por mi prensatela Transparente Que el que Ustedes ya conocen Que a mí me gusta usar Porque me deja ver Y además Tiene estas guías De costura Rojas Que para mí Tienen como La medida perfecta Para dejar Estas Estas marcas De costura La planchada Dani Te hace falta Sí Podríamos darle Una planchada Ahora Pero la planchada Se la voy a dar Después Así que Vamos Me pongo Acá Y el Borde De mi tela La voy a dejar Justo aquí En esta línea Roja ¿Ya? Esa para mí Va a ser La El líquido Entonces Voy a dar Esta costura Aquí Fijándome En la línea Roja Estoy usando Un largo De puntadas De puntadas Casi tres Que es como Mi largo De puntadas Favorito Voy aplastando Y bueno Les voy a explicar Cómo yo Doy vuelta O cómo Tomo la curva Ya Voy llegando Aquí a la curva Momento de tensión Redoble de tambores Redoble de tambores Qué genial Este zapatita El prensatela Esa viene En un En un set De guía Para bordes Se las muestro El tiro Viene así Y lo pueden Encontrar En la web Así Viene este Que lo ocupamos Para el canastito Organizador No sé si se acuerdan Que trae Como un cuadriculado Y Trae esta otra Que es la que ustedes tienen Así que eso Ya Ahora Que vamos aquí A la curva Lo que yo hago Para tomar Curvas como esta Es que utilizo Mi mano Como un timón Entonces Yo tomo Esto aquí Lo sujeto Y voy a Generar Una curva Tomando todo esto No la dejo Escapar Ok Yo tengo ese Prensatela Y son Súper Maravillosos Si es súper Bueno a mi me encanta Siempre lo utilizo Cuando Bueno ustedes me han visto Porque lo utilizo Cuando tenemos que dar Esta Esta sobrecostura Ah ya pero les quiero Mostrar esta técnica Entonces Pongo mi mano aquí Me afirmo un poquito De los cierres Cierto Los tomo como Como tope Y vamos Y voy a hacer esto Completo Ya ¿Qué es eso? Ya Vamos Y lo otro Es que La curva Se va a salir De este eje Entonces yo Donde tengo que mirar Tengo que mirar Ahí Al lado de la aguja En la línea roja Ahí tiene que ir el borde Ya Yo ya no voy a estar mirando acá Porque esta patita Va a ir súper lejos Fuera de esta curva Entonces yo miro Ahí Ahí se tiene que Mantener el borde Así que Vamos con esta curva A ver como nos sale Manito de timón Me sujeto aquí De mi proyecto Y mi mano Va a girar Todo esto Apoyando la curva ¿Ok? Entonces aquí Yo estoy girando Haciendo la tensión Y mi mano Está girando Tomo todo el proyecto Continúo derecho Y aquí voy a hacer lo mismo Tienen que considerar Que Aquí Igual está Entre comillas Un poco disparejo Porque están los dientecitos De zig zag Entonces la máquina Se va a encontrar Con que Hay menor densidad de tela Mayor densidad de tela Y eso Facilita que La puntada No salga un poquito Más desprolija O de repente Como que No salga Tan tan derechita Entonces lo mismo Presiono yo Mano de timón Y yo giro el proyecto Con mi manito Acompaño A los dientes de arrastre Girando el proyecto ¿Se entendió? ¿Les gustó esa técnica? Ahí se las voy a mostrar Cómo Cómo queda Por supuesto Que igual Pueden quedar errores Pero he encontrado Yo esa manera De que quede La manera más prolija Las curvas Todo esto En la práctica Hay error Chiquilla Porque Ensayo y error Porque Por supuesto No me quedaba así Cuando recién Empecé a coser Pero estas técnicas Que a mí me han funcionado Pucha Se las entrego Porque A uno Son estas técnicas Pequeñas Que A uno Cuando está empezando Le hacen falta Y que bueno A uno no la encuentra En todas partes Entonces bueno Se las muestro Entonces nos queda Esto Aquí Voy a hacer un zoom Y la curva Nos quedó así ¿Cómo andamos Con la curva? 10 de 10 Cotillón Cotillón Fuegos artificiales Así Muy buena Fácil y práctica La técnica Súper ¿Les gustó este tip? Ah, el número Número uno De tip ¿Ven cómo queda La curva? Entonces Repasando Ustedes Toman el proyecto Lo agarran Ahí firme Y mueven Ustedes Así ¿Ok? Perfecto Ahora que nuestro proyecto Está estiradito Aquí Vamos a poner Planchita Ahora Porque después Ya vamos a empezar A darle formas raras Y bueno Después se nos va A dificultar Un poquito El planchado Denme un segundito Que voy a Voy a Voy a Hay que apreté Ahí Denme un segundito Que desenchufé algo Ahí Ya ¿Qué me están diciendo acá? Llegué tarde Muy buena En todo seca Se pasa Muchas gracias Precioso para regalar Navidad Chiquillas Más fácil Más fácil Y más rápido Y menos materiales Es que no puede ser Yo creo que este proyecto Es Le ha ganado En facilidad Y rapidez A todos Los que hemos hecho Aquí está Mi mini Tablita de planchar Y vamos Sé Que hay que ponerle Pañito Que no sé qué Pero bueno Aquí Estamos apuradas Así que no No hay tiempo La voy leyendo Queda súper prolijo Exactamente Así que Esa técnica Usted Agarre su proyecto Y lo mueve A gusto El proyecto Se tiene que acomodar A nuestra técnica De costura Porque Yo creo que Algo que hacemos Frecuentemente Cuando estamos Iniciando Es que Es que Llegamos Y como que Dejamos que la tela Se vaya sola Como que Y se va sola Pero no No tiene que ser así Usted tiene que llevar Su proyecto de costura Usted Acomoda la tela No que Los dientes Tengan vida propia Y se lleven El asunto Para donde quiera Ya Miren que cambia Con una simple Planchada Chiquillas ¿Notaron la diferencia O no? Así que Queda maravilloso Alguien más Tiene otra técnica Para las curvas Aquí ya vimos Esta Que les acabo De mostrar Y bueno Ya vieron Que funciona Bastante bien El 99,9% De los casos Así que Utilícenla Practíquenla Y no se No se rindan A la primera Las curvas Es algo que tienen Que practicar Y cada vez Le va a salir mejor Así que No se rindan Ante las curvas Porque estas curvas Si las queremos ¿Ya? Así que Ahora que ya Blanché Vamos a hacer Lo siguiente Voy a doblar Esto por la mitad Oye que me quedó Colorinche Este Proyecto Es como una Casata Me quedó Como un color Casata Ya Voy a doblar Aquí la mitad Voy a poner Unos Unos Clips Para poder Afirmar Esto ¿Dónde están Mis clips? Si que ya tengo Tantos clips Y no Tampoco sé Dónde están Ya Lo voy a firmar Ahí Ahí Ustedes dirán ¿Pero qué es esto? Tan 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 disparejos Los cierres Y sí Vamos a cortar Esto Esto De acá Y ahora Que Tomamos Esto Voy a seguir La línea Le puse Un clip Aquí Y llegando Acá Vamos a emparejar Los cierres Dejen unos Tres centímetros En la En las medidas Que le indiqué En el patrón Vienen incluidos Estos tres centímetros Por eso es que Al principio Les dije que Hay que marcar La mitad Del proyecto Y ahí Nos queda Entonces Vamos acá Primera vez Que me conecto Y me gustó El vivo Saludos Saludos De Talca Bueno Hoy Bienvenida A todas Las nuevitas Las que nunca Se habían conectado Y también Bienvenida A mis viejitas A las que ya llevan Mucho tiempo Conectándose Conmigo A todos Una bienvenida Ya Eso Sí pues Aquí damos Muchos tips Mucha técnica De costura Las chicas También entregan Muchos datos Mucho contenido De valor Que son las cosas Que a ellas Le han ido funcionando A mí Así que Eso Voy a tomar Ya Un momento Mándenme por favor Cotillón Un radoble de tambores Porque Ustedes han visto Mi proceso Mi proceso De poder El desafío De instalar Estos carros He ido mejorando Mi técnica A medida Que lo hemos Hido haciendo En los lives Practicando Así que vamos Hola 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 Así que Vamos Aquí Ay que son Que son Tiernas Bienvenida Chiquillas A su primera Clase En vivo Me encanta Que sean tan buena Onda entre ustedes Chicas Ya Vamos Ya estoy nerviosa Estoy sudando Como que Como que me da calor Porque ya dominé La instalación De carros Cuando Está unido Este cierre Pero aquí Está separado Entonces esto se mueve Y ya se vuelve Más complejo Así que ya Lo corté ahí Y Voy A agarrar Con dos deditos El tirador Y aquí Como de La parte posterior Del trasero De mi carro Y voy a ingresar Métanse más para acá Mira Venga Vean Vamos a ingresar Esto aquí Un poquito Nada más Un poquito Nada más Que ya estén Iguales Y voy A empujarlo Del potito Lo empujo Del potito Ahí Ya Creo que Ahí están Iguales Después vamos A tomar La tela Del cierre Acá Iguales Y vamos a empezar A tirar Hacia arriba Ayuda Ayuda Me pone nerviosa Esta parte Miren Porque ya se enchueco Ya ven Voy a retroceder Miren Estoy sudando Estoy sudando Chicas Nerviosa Nerviosa como En las disertaciones Del colegio Así mismo Ya Voy Voy de nuevo Es que Es más fácil Cuando están pegados Los cierres Pero ahora No están pegados Ya Ahí Vamos 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 Chiquillas Por favor Cuando lo logre Mándenme Muchos Emojis Ya Ahí Ahí siento Que como Que avanzó Más Esta técnica Que estoy haciendo Ay Ay Ahí avanzó Otro poco Ya Necesito Esto A ver Porque no avanza Porque está muy suelto Esto Ahí Ahí Viene Ya miren Viene Van a hacer Un cierre Hola Si pones mal El carro Es posible Que el cierre Ya no funcione Es que yo creo Que si metiste El carro Ya es como Que ya lo pusiste Bien ya Porque si no Si no lo pusiste mal Va a estar como yo En este momento Ahí Miren Miren como lo tomé Lo puse aquí En mi dedo Con este dedo Aplasté acá Y este dedo Aplasté acá Ahí Y lo voy a llevar Lo voy a llevar Hasta arriba Listo Logrado Logrado Mándenme Oh chiquillas Que Ya miren Que es lo bueno De este proyecto Que si ya lo pusiste Acá A menos que te haya Quedado muy corrido Si o si No se va a notar Acá Porque como El mismo cierre Como que ahí pasa Pero totalmente Desapercibido Así que 10 de 10 ahí Gracias chiquillas Lo he Vengan Necesito 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 Mostrar esto El triunfo El triunfo Lo hemos logrado Los pinches carros Que son difíciles De poner O sea Es que saben Que la técnica Que ocupamos ahora No es Difícil No es tan difícil Cuando el cierre Está pegado Pero cuando Está así unido Se vuelve difícil Porque claro No hay como Un sostén No hay nada Que empuje El carro Hacia adelante Así que Eso Me siento feliz Me siento Un logro Un logro Ya Continuemos Vénganse para acá Para que sigan viendo Continuamos Ya Estábamos acá Entonces ¿Cierto? Bueno Te entiendo mucho Sí Hola Dani Para poner el cierre En esa posición Corta un centímetro De dientes De un solo lado Aún Así tienes Más tela Para sostener Y no se corren Los dientes Ya pues Que así lo hacía Al principio Ah pero tú dices Cuando es la técnica De cuando estamos Utilizando uno Podría hacer Lo voy a intentar Mañana Porque claro Cuando Esa técnica Que ocupé recién Funciona súper bien Cuando el cierre Está junto Pues es un cierre Normal Pero este Que es la mitad De cierre Ya en fin Entonces aquí tenemos Ya nuestro 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 Lo que vamos a hacer Ahora Es cortar Este excedente Este de acá Ojo que si te quedó Como muy Desparejo Esta parte de acá Estas telas Trata de Emparejar Aquí Ok A mí me quedó Como bastante Bien Así que no hay Drama Entonces Vamos a marcar La mitad Ahí Corremos Esto Aplastamos Y nos vamos Acá Y vamos a hacer Un pequeño Piquete Pequeñito Solamente Solamente para Ubicar Los centros Entonces Ahora que estamos Ahí Y ahí está Mi piquete Lo tenemos Que aplastar Pero Esto lo tenemos Que hacer Por el reverso Entonces Voy a bajar Este cierre Con cuidado Que no se te salga Ahí Voy a dar vuelta Al proyecto Ahí Y de arenita Yo también Igual aprendí a ponerlo Es que es cosa De práctica Como uno anda Poniendo carros Todos los días Cada rato Ya Entonces Juntamos acá Resuelvo O sea Les comento Que estoy haciendo Yo El tamaño Grande Con fuelle Ok Entonces Este piquete Que marqué Aquí Lo voy a centrar Justo con Los dientes Ahí Mitad y mitad Y voy a poner Un alfiler Para poder Dejarlo fijo Donde haya Menor densidad De tela En este caso Lo voy a poner Entonces Aquí En la tela Del cierre Para que me sea Fácil Enterrar esto Y que no se me genere En esas curvas Tremendas Que es cuando Atravesamos Tremenda densidad De tela Así que Ahora que lo tengo Aquí Voy a pasar A un centímetro Mi costura O a 0,75 Ay ya 0,75 Periódico Para poder Después tapar Esta costura Con una cinta Al 10 Así que eso Nos vamos Como con una costura A 0,7 Ahí tienen Marcada En tu placa Así que asegúrate Unos 3 milímetros Antes Por ahí Voy a retroceder Avanzo Sigo 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 Voy a pasar Aquí Unos remates En el cierre Y voy a continuar Estoy pensando Cargando Cargando Este es con Fuelle Pues chicas Ya Ahora que estoy Aquí Quick Vamos a hacer El fuelle Tengo aquí Mi proyecto Y vamos A marcar Lo siguiente Se los digo Al tiro Van a tomar Un lapis Como dice Nuestra amiguita Argentina Una lapicera Un lapis Un lapis Un lapis Estoy buscando Un lapis Chiquilla ¿Qué es un fuelle? Aquí no se perdona La ignorancia O sea No pasa nada Pregunten Todo lo que quieran Porque aquí No hay nadie Maestra Que se la lleve A la NASA De la costura El fuelle Es el volumen Que le vamos a dar A nuestro Bolsito Para que Puedan Meter Más cosas Así que Eso Para que esto No quede plano Se genera un fuelle En las esquinas Para poder dar Volumen A nuestra pieza Ok Entonces Tenemos nuestro estuche Aquí Acabamos de realizar Esta Esta costura Y vamos a hacer Lo siguiente Por los costados Que no Hicimos una costura O sea Esto que está cerrado Vamos a marcar Un centímetro Y medio Aquí 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 Oye Esto lo encontré Ven que tenía Todo perdido Con la mudanza Ya pues Lo encontré Ya Un centímetro Y medio Acá Voy al otro lado Un centímetro Y medio Por este otro lado Aquí Ya Entonces Tenemos acá Un centímetro Y medio Un centímetro Y medio Y desde la base Hacia arriba Vamos a marcar Dos centímetros Y medio Ahí Y acá Lo mismo Ok Esto nos va a quedar Así Lo importante Es que Tenga Esas medidas Un centímetro Y medio Por dos centímetros Y medio Dos centímetros Y medio Por uno y medio Ok Entonces Ahora que ya tenemos Esto aquí Vamos a venir A recortar Ya 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 me pongo A cantar Aquí Vamos A recortarlos Ok Voy acá Era mucho Voy acá Voy aquí ¿A quién más le gusta El ruido de la tijera? ¿Te gusta el ruido De la tijera? Vamos acá Me encanta Silencio Escuchemos Escuchemos Todas Oh Qué rico Ahí Ya Quedó Ahí Sacamos Las basuritas Ya Vamos Claritos Clarines Como el agua Entonces Ahora que tengo aquí Voy a recortar Esto así como Lo feito que quedó Voy a bajarlo un poquito Unos dos milímetros más Y miren Vamos a poner Una cinta al 10 Ok Que puede ser la normal ¿Dónde dejé mi cinta al 10 normal? Ahí está Puede ser la normal La de dos centímetros y medio Que todas conocemos Que viene así con un doble doblez Y podemos ponerla aquí Pónganla en un paso Ok No pasa nada Es súper poco lo que vamos a poner Así que si te asusta En la cinta al 10 Tranquila Que no cunde el pánico Porque es súper súper fácil En un paso La ponen ahí Pasan costura Esta es la normal De algodón Ya Esto al final No se va a ver nada Así que no se preocupen Pueden utilizar esta Pero yo El día de hoy Quiero utilizar Esta otra Que es La que le mostré hace tiempo Que es Sesgo Elasticado Y viene con esta Parte al centro Que se dobla al tiro Y a mí me gustó mucho Porque se adapta súper bien Y es más fácil Y lo otro Que es como Como es sintética No se deshilacha Así que voy a utilizar Esta yo Pero también puedes utilizar Esta ¿Ok? Así que voy a cortar aquí ¿Ven que esta Como que mantiene El tiro en la forma? No No hay problema Como que se queda ahí Porque trae Esta cuestión Al medio Así que Voy a la máquina De coser Conocían Ese Como el típico De lencería Este lo compré En J.Frailes Pero yo creo Que lo puede encontrar En cualquier Mercería Creo yo Entonces Como mantiene Súper bien Ahí la formita Voy a bajar Y La idea Es que tape La costura Anterior ¿Ok? Que tape La costura Anterior Entonces Voy a poner Esto aquí Siento Que va a quedar Como en el Borde Entonces Le voy a rebajar Otro poquito Vayan Probando ¿Ok? Vayan Probando ¿Por qué No enfoca Esto? Ahí Voy a cortar Otro poquito Como que En el video Chiquilla Se ve que Estoy cortando Como 8 Kilómetros De tela Pero en verdad Estoy cortando Un milímetro Así que Ahí Ya Ahora sí Voy a tapar Esto Y con seguridad Sí o sí Me va a tapar Esa costura Así que Me voy A la máquina Vamos Acá Pongo Esto aquí Es como Una libreta Y lo Piso Entonces Voy a avanzar Retrocedo Y Vamos Le voy a dar Unas Puntada Acá Doble En la parte Del cierre Y Continúo Hasta el otro Extremo ¿Por qué Me gustó Mucho Para estos Proyectos El sesgo Elástico Porque Encuentro Que es Mucho Más Fácil De aplicar Y Que quede Bien Miren Se adapta Súper Bien Porque Trae Este Doblez Al Medio Y Por ejemplo Ahora Al momento De cortar No Corremos Riesgo De que Se Empiece A Deshilachar Porque Es Sintético Y Viene Tejido No Es Como El Otro Que Si O Si Tenemos Que Darle Un Como Un Doblez Aquí En La Terminación Para Que Se Vea Bonito Así Que Por eso Me Gustó Mucho Este Sejo Elástico Lo Ha Ocupado Tú Coméntame Si Ocupaste Este Sejo O Si Te Tinca Por Las Cosas Que Estoy Diciendo Ustedes Saben Que Yo Voy Probando Las Cosas Y Luego Se Las Muestro A Ustedes Y Me Ha Gustado Mucho Esta Esta Opción Porque Mira Uno Lo Corta Con Tijera Y Ya Como Que O sea Queda Bien Y No Se Va De Estar Deshilachando Así Que Me Parece Súper Súper Bien Este Sesgo Ahora Que Ya Cosí Esto Voy A Armar El Fuelle Que Era El Fuelle Es Este Corte Que Armamos Aquí Para Poder Darle Volumen A Nuestra Pieza Entonces Aquí Vamos A Tener Ojo Porque Esta Pestaña Que Nos Acaba De Quedar Aquí La Vamos A Tirar Hacia Abajo Ok Favoreciendo La Posición De Nuestro Cierro No Hacia Acá Porque Va A Quedar Como Un Doble Raro Ok Hacia Abajo Entonces Ahora Que Tenemos Aquí Voy a Abrir No Primera Vez Que Lo Veo Maravilloso Si Es Súper Bueno El Sejo Elástico Se Adapta A mí Me Encantó Me Me Encanta Para Las Panties Dani ¿Dónde Lo Compra? Este Lo Compré En J Frailes Que Tienen Tienda Online Ya Miren Acá Entonces Vamos A Doblar Esto Abran El Proyecto Con Toda La Confianza Armen Esta Especie De Triángulo Para Abrir La Pieza Y Vamos Acá Abran Bien Esto Que Me Calcen Las Esquinas Voy A Poner Un Alfiler Porque Aquí Ya Hay Tensión De Tela Porque Claro Cada Una Quiere Tirar Para Su Lado Así Que Pongan 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 Un Alfiler La Próxima Semana Llegan Estos Benditos Alfileteros Magnéticos Que Estaban Súper Agotados Así Que Por El Lunes O Marte Van Estar Llegando Y El Otro Lado Lo Mismo Abro El Corte Y Lacha Metálico También Este Es el Más Asesino De todas Que Alguien Me Diga Lo Contrario La Próxima Semana También Va A Llegar A La Tienda Esto Y Esto Este Es el Más Asesino Mi Favorito Es Uno De Los Más Económicos Pero Es Asesino Asesino Me Encanta Ya Mira Lazari Dice Que El Sesgo Elástico Lo Puedes Comprar Por Carrete Maravilloso Ahí Mismo En Jotrafray Les Venden Por Carrete O En Otro Lugar Ya Bueno El Asunto Es Que Me Encantó Este Sesgo Elástico Como Que Encuentro Que 10 De 10 Para Esto Que Necesitamos Sacar Las Densidades De Tela Entonces Mira Queda Súper Bien Entonces Ahora Aplano Mi Proyecto Y Me Voy A pasar Por La Máquina También A 0,7 Del Borde ¿Por Qué? Porque También Voy A terminarlo Aquí Con Un Sesgo Voy Ahí Lo Cozo Remato Paso Que Tanto Retiro Y Voy Al Otro Lado También Entonces Acomodo Esto Hacia El Otro Lado Y Coso Como Tenemos Esta Densidad Que Puede Que Nuestra Máquina Les Cueste Esta Densidad Aquí Voy A partir Entonces De Encima De Eso Ok Y Parto Hacia Atrás Y Acompaña A mi Máquina Porque Puede Que Le Cueste Puedes Avisar En las Historias Cuando Llegue Ok Si Chiquilla Sé Que Les Estoy Publicando Poquito De Los Productos Como Que No Les Publico Muchos Los Productos Que Tengo En la Tienda Pero Bueno Ahora Lo Haré Más Ahora Se Los Mostraré Más Ya Entonces Quedamos Aquí Cortamos Estas Lachas Ok Voy A Cortar Como El Excedente Un Un Poquito Nada Más Como Los Cachitos Que Sobran Y Le Pongo Sesgo O sea Sesgo Sesgo Lo que Ocupamos Aquí Es Súper Poquito Súper Poquito Así que Voy a Cortar Voy a Voy a Voy a cortar Otro sesgo Sesgo El Otro sesgo Hay Hay que Estar Doblando Aquí Hacerle Un Doblez Ahí Para Que No Se Vea Feo Cambio Este Lo pones Así Nomás Y Ya Y se Acabó Así que Por eso Me ha gustado Este Para Estas Cosas Lo encuentro Bastante Bastante Práctico ¿Qué quieres Que te diga? Ahí Bien Acomodadito Ahí Y Vamos Ahí Lo que me gusta Es que Es como Que Se adapta Entonces Lo agarro De acá Lo tiro Un poquito Se dobla Solo Por la mitad Y Le damos Para adelante Ahí Voy a ir Al tiro Al otro Y después Cortamos Excedentes Miren Cómo Queda Por un Lado Y Cómo Queda Por el Otro Porque Como Es Elástico Y Lo puedes Tironear Desde La esquina Se Se Ajusta Solo Si Es Glorioso Es Es Glorioso Este Sesgo Elástico Así Que Yo Lo probé Lo amé Y se Los Recomiendo Yo Les muestro Cosas Chicas Que He probado Que Ultra He probado Y que No he Encontrado Conveniente Funcionar O si No No se Las muestro Así Que Eso Este Se volvió Mi nuevo Sesgo Favorito Para Esta Cosa No es Que Siempre Vas O O O O El mismo Porque Hay Diferentes Productos Dependiendo El Proyecto Lo que Estés Haciendo Pero Esto Para La Aplicación De Estos Sesgos Que Necesitas Poquito Digamos Me Refiero A Poquito Poco Poco Trayecto Conviene Porque No hay Que Hacerle Ese Doblez Ya Entonces Ahora Que Esto Me Quedó Así Voy A Cortar Todos Estos Excedentes Como Esto No se Deshilacha Tranquilamente Lo puedo Cortar Así Un poquito En Diagonal Voy a Cortar Estas Hilachitas Ahí Ahí Chururú Este Igual Se lo Voy a Cortar Un Poquito En Diagonal Esta En Diagonal También Ahí Y Esto Igual Ya Y así Queda Con el Sesgo Elástico Bastante Presentable Ah Y Miren Es que Miren Les Quiero Mostrar Algo Esto Quedó ¿Cómo Quedó? ¿Cómo Quedó? Dime ¿Cómo Quedó? Dime ¿Cómo Quedó Esto? Ah Mientras Tanto Que vamos A dejar Esto Por aquí Porque Ese es El Con Fuelle Acá Tengo A medio Terminar Uno Que Es Sin Fuelle Pero Quiero Mostrárselos Igual A ver Si lo Quedo O Seguimos Nomás ¿Qué Dicen? Porque Bueno En Este No Le No Le Expliqué Pues Se me Olvidó Que Por ejemplo Si lo Va A hacer Sin Fuelle Cosen La parte De acá Abajo Que fue El primer Paso Que Hicimos Y Pones En La Cinta Al 10 Y Ya Queda Así De fácil Entonces Imagínense Lo Rápido Que Es Poner El Sesgo Elástico Porque Te Ahorra Harto Tiempo De Andar Haciendo Así Como El Doble Doble Así Que Se Deshilache Que No Se Qué Porque El Otro Sesgo Elástico Yo Considero Que No Queda Tan Lindo Si Tú Lo Dejas Así Nomás O Sea Como Que Llegas Y Le Pegas El Corte Porque Se Empieza A Deshilachar En cambio Con Este Como Es Tejido Así No Se Deshilacha Y Eso Me Gusta Mucho 10 De 10 Me Echan Más Barra Que Dicen Échenme Más Barra Vamos a Probar La Otra La Otra Técnica Que Nos Dijeron Acá Que Le Cortáramos Un Poquito De Diente A un Lado No Se Que Hacemos Pero Todos Los Experimentos De Que Cuesta Un Poco Más Porque Como No Hay Algo Que Te Soporte Porque El Cierre Está Separado Cuesta Un Poquito Más Empujar El carro Entonces Vamos A cortar Aquí Ahí Ahí Ya me Puse Nerviosa De Nueva Chiquilla Ya no Abusemos Del Cortilache Ahí Ya Así Que Aquí En Vivo Probamos La Técnica Número 2 Que Era Cortar Un Espacio Ahí Para Cuando Los Cierras Vienen Separados No Si Este Es el Pongámoslo A prueba De La Costura ¿Qué Me Dicen Acá Dani ¿Por qué Cuando Hago Remate Lo Último Se Va Chueco Porque Tú La Dejas Que Se Vaya Solo Entonces Tienes Que Hasta Al Final Guiar Tu Proyecto De Costura No Que El Remate Se Vaya Para Donde Quieras Eres Brillante Me Dice Lirenita Muchas Gracias Lirenita Te mando Un Abracito Súper lindo Lo ven Perfecto Maravilloso Que Que Linda Esa Tela De Pajaritos Y El Cierre Rosa Maravilloso Tienen Que Atreverse A Combinar Colores Chiquillas El Sesgo Final Que Pusiste Queda Así Nomás O Se Hace Alguna Finalización Así Nomás Es La Maravilla Del Sesgo Elástico Ya Vamos Con Este Pero Tú Cortabas Antes Me Dice Lirenita Este Corte Si Para Cuando El Cierre Venía Junto Pero Me Pasaba Que Me Quedaba Como Chueco Y Con La Técnica Que Hice En El Otro Cuando Viene El Cierre Cerrado Digamos Que Estamos Ocupando El Cierre Completo Me Empezó A Funcionar Mejor La Técnica Que Hice Recién Y Me Quedaba Mucho Pasamos La Otra Que Quede Más O Menos Juntos Recuerden Que Ahí A ver No Otro Poquito Un Poquitinho Un Poquitinho Por Ahí Ya Ahí Quedó Como Igual Sí Porque Ahí Se ve Raro Pero Es Porque Porque Pues Está Eso Ya Y ahora Sí Tengo Más Tela A ver Se me Comporta Esta Tela A ver Ahí Ahí Me pongo Nerviosa Pónganme Mándenme Cotillón Ya Ahí Voy a tomar Más Tela Entonces Entonces Lo Tomo Acá Maravilloso Chiquillas Ya Entonces Aprobada Esta Técnica Para cuando Estamos Utilizando Cierres Separados Miren 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 Unidos Unidos A mí A mí No Me Resulta Bien Como Que Me Tardo No Me Queda Del Todo Ya Entonces Voy a Marcar La mitad Acá Acá Para hacer El mismo Paso Ah Y Tinta De Tinta Voy Acá Junto En Las Mitades Piquete Con El cierre me queda ahí lo voy a hacer en modo 1.5 aquí, aquí tengo un alfiler lo pongo en la parte de menos densidad de tela por ahí y voy a 0.75.3 periódico a coser aquí ah, pero voy a cortar porque miren, miren que desprolijo ahí ya miren, a eso me refería por ejemplo, si tú dejas esto aquí y miren abajo está muy correa la tela entonces voy a a emparejar esto primero por niña, ¿cómo voy a dejarlo así? voy a emparejarlo un tantito y así aprovecho de cortar ese cierre ya, ahí sí que sí entonces, dejo ahí está en la mitad ahí, ya perfecto 0.75 este sería el sin fuelle así de rápido armamos el sin fuelle chiquillas el con fuelle es que tiene un poquito más de trabajo pero tampoco tanto ya, y aquí mismo le voy a instalar el sesgo elástico que me volví una fan total entonces tengo por acá sesgo elástico y voy acá miren, acomodo en la primera parte como tiene este doblez el sesgo elástico me fascina me fascina pareja voy ahí y miren como que tiras de la esquina como que tiras de la esquina y se adapta solito mira mira oh, que maravilla aquí en el cierre le voy a pasar un refuerzo y ya ojo que el refuerzo déjenlo dentro del margen de lo que estamos cosiendo porque si tú rematas más fuera o sea, ahora mira lo que voy a hacer corto eso entonces ese remate que eventualmente hubiera quedado afuera pues ya no estaría ese remate entonces corremos riesgo de que después se ande desarmando ahí, perfecto ven cómo queda el sesgo elástico miren queda maravilloso ¿qué opinan? cotillones corazones ¿de dónde es esa tela? de algodón textiles la de pajaritos ya entonces así de rápido así de simple chicas tenemos dos modelos voy a correr la máquina tenemos dos modelos de estuche espérame que voy a sacar la hilacha que me perturban todas esas cosas tenemos dos modelos de estuche con diferentes fuelle miren ahí como que me enchuqué un poquito pero bueno pasa con fuelle con terminación en sesgo elástico y acá bueno ultra mega fácil pues chicas que súper fácil entonces ahora que tengo esto así vamos a proceder a dar vuelta esto llegó el momento de la verdad y llegó hermoso mucho más prolijo bello maravilloso ¿cierto? porque no tenemos que estar batallando con que nos calce además el doblez que le hagamos acá el sesgo en cada lado entonces se ve menos densidad de tela se ve pero glorioso glorioso entonces voy a abrir esto lo vamos vamos a voltear ahí sigo volteando ahí 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 ¿dónde están mis pinzas o algo? me gusta a mí sacar así que se marque el asunto nada que quede en costura oculta media medias medias así que con pinza no más miércoles a ver aquí vamos a reducir en esta esquina vamos a cortar en diagonal hacia adentro ahí un poquito para que veamos la diferencia de una esquina con ese corte y sin ese corte ya ahí salió miren con corte y sin corte notan la diferencia ¿no? acá se siente mucho más más liviano así que le voy a cortar esta esquinita ven siempre se puede ir mejor mira hay marca incluso justo lo que necesita se estaba arrugando esa parte uno siempre le puede ir haciendo mejor a todo lo que hagan chiquillas así que ahí sin cortar por supuesto la costura en diagonal hacia adentro ahí sí pues mira maravilloso Dani y se puede hacer fuelle pero que quede por dentro en este proyecto está un poquito complicado porque mira acá no tienes como un lugar donde puedas voltear antes tu proyecto sin que se le note porque tienes que unir cierre por todo el contorno entonces ¿cómo le haces? ya entonces aquí estaría el el sin fuelle y ahora vamos a voltear el con fuelle se va a quedar por dentro apenas lo claro cuando lo voltee va a quedar por dentro yo pensé que quería hacer como costura oculta acá entonces ahora lo volteamos sacamos todas estas esquinas venga para acá la pinzita ayudando ahí que salgan porque si no quedan como esas guatitas hacia adentro ahí saquen hasta el final todo lo que haya que sacar y ya miren la voy a dejar hasta por ahí mientras miren ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué les parece? tenemos aquí con fuelle vamos a meter al tiro unos lapicitos o algo aquí queda en este tamaño en el grande impecable el cepillo de dientes pasta de dientes ¿dónde están los lápices? a ver ya no me digan no sé dónde dejaron acá metemos lápices aquí chururu ojo que en el grande caben tranquilamente esto el cepillo de diente pasta de diente sin problema y en el patrón viene uno más pequeño que acá yo les puse tamaño para lápiz pasta normal ¿a qué me refiero con eso? o sea que caben este tamaño de lápiz este tamaño de lápiz no son tan largos como esto entonces por ejemplo si tú utilizas solamente estos es más pequeño para que quede más digamos sin ese sobrante de tela y te va a quedar más pequeñito ¿cierto? como por ahí ¿ya? esa es la talla S del patrón ¿ya? esta es la talla más grande que te cabe tranquilamente lápices a palito de color y cepillo de diente pasta de diente y bueno en el plano lo mismísimo así que chiquillas más fácil y rápido y pocos materiales que este proyecto o sea no sé si existe este yo creo que ha superado a todos lo que hemos hecho de de fácil y rápido imagínense son las diez y media empezamos el tutorial como a las nueve y cuarto y ya terminamos y eso con risa hicimos mitad y mitad imagínate así de rápido ¿qué les parece? hacemos un recorrido vengan acá miren y pongan una música en su mente la que ustedes quieran hermoso super bacán dicen por ahí super lindo está bacán para guardar lentes divino super bacán super lindo muy lindo y fácil no eres seca gracias me gustó el sinfueye claro todo va a depender para lo que tú estimes conveniente récord sí tenemos récord primera vez que terminamos tan rápido porque ni el de los scrunchie los terminamos tan rápido así que chicas ¿qué qué les puedo decir? ¿qué les puedo decir? y acá así que imagínate mira tenemos así con fuelle con fuelle o sea este sin fuelle déjenme su y un 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 ¿Qué pasa? Confírmeme. Ahí sí. Ya, ahí sí. ¿Dónde quedaron? Ya, le estaba diciendo que... Bueno, ahora tengo varios. Y que... Eso. Que tengo varios y que cada vez que corten uno, en verdad le van a salir dos al tiro. Porque generalmente cortamos con la tela doble, ¿cierto? Con la tela doblada. Entonces vas a marcar un patrón y te van a salir dos piezas. Y para el cierre siempre te va a quedar como una mitad. Entonces corta el cierre e inmediatamente haces dos al tiro. Entonces es fácil de cortar, es fácil de hacer. O sea... No puede ser más fácil. Esto imagínate lo de regalo para Navidad. O sea... Soñado. Hoy quedó como una colección. Mira. Sin querer queriendo. Ah, ya. Sin querer queriendo no es una colección de estuches. Ay, alguien me dijo algo. Dani, no me pescaste. Quiero leer. Pero todas pusieron... Para Navidad o Año Nuevo vas a hacer algo para decorar la mesa. Así como para el 18. Bueno, de partida puede hacer el mismo individual. Que quedó... Ya vimos todas las técnicas que quedaban mejor. Y no sé. Pues podríamos hacer algo para la mesita navideña, creo yo. Podría ser. Podría ser. Y ahora sí vuelvo abajo. Cierro el paréntesis. Y a ver, ¿dónde quedé? Ahora sí, ahora sí. Aquí quedé. Ay, la Marce me dice. Estás regia. Muchas gracias. Súper económico. Exacto. Sí. 10 de 10. Qué genial. Todo de nuevo. Ya, pero a ver. ¿Qué cosas para Navidad quieren? Yo me abanico con esto. ¿Qué cosas? ¿Cómo qué? ¿Camino de mesa? ¿Quieren algo más novedoso? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué buscas de mí? ¿Qué necesitas? Demo ni idea, bochequillas. Porque yo ya me sale humo de la cabeza. A mí haciendo, creando. Como que ya... Me empieza a salir humo. El patrón, Ana. Está como desde las 2 de la tarde en la web. Viene el patrón para con fuelle, sin fuelle y ambos en dos tamaños diferentes. Porque ustedes ya saben, me conocen que viene todo en dos tamaños diferentes. Ahora le falta... La irenita ya hizo sus individuales de redondos con tela navideña. Le falta caminito de mesa. Mira, el camino de mesa no puede ser más fácil porque es rectangular. Lo que sí le podemos dar énfasis en cómo darle como esas terminaciones en las esquinas perfectas. Creo que eso puede ser muy valioso porque, bueno, algo de lo que más complica como de los manteles cuadrados es lo que la esquina nos quede realmente en ángulo de 90 grados. Yo creo que es una de las cosas que son difíciles. Dice, no, pero si es un cuadrado. Pero que te quede así como cuadrado realmente y no te quede como medio puntudo o una bien y el otro como hacia afuera, tiene su técnica. Un pie de arbolito también podría ser un delantal. ¿Cómo se llama eso redondo de abajo del árbol? Lo vi en la tienda el otro día porque yo necesito uno. Pero no, pues no me acuerdo. En el mantel, me cuesta un mundo hacer bien la esquina. ¡Eso! ¡Eso! Te estaba mencionando recién. Maravilloso. Ya, podría ser como caminito de mesa. Pero eso es básicamente para que nos centremos en la técnica de terminar las esquinas. Creo que eso es algo que suena fácil, pero que tiene su técnica. Ya, y yo me voy feliz, chiquillas. Mañana tengo feria, una expo, acá en Puerto Varas. Así que me voy. Por eso hicimos el tutorial el día de hoy y no mañana. Porque, bueno. Mañana voy a estar hasta esta hora en la feria todavía. No, porque ahora sí ya son las 20 para las 11 de la noche. Pero ya está a las 9 de la noche. Entonces, ¿quieren que les transmitan allá un poquito? Que haga un live allá en la feria. Es primera vez que voy a una expo. Nunca he ido a una expo. ¿Y saben por qué voy? Porque varios de ustedes me escribían diciendo Dani, voy a ir a una expo. ¿Qué puedo llevar? Entonces yo siempre les he dado mi opinión como consumidora. Y me inscribí básicamente, literalmente, porque quiero darle mi opinión como un exponente. O sea, cómo se vive como alguien que está exponiéndolo a las cosas. Entonces, yo puse, ya, propublicaron y me inscribí. Básicamente para poder ayudarlas de una manera más acertada. Desde la posición en la que ustedes están. Así que por eso, porque la verdad es que nunca me había interesado participar de una expo. La encontré, me gusta mucho ir. Pero nunca como que, digo, ¿y si voy a una expo? Como que nunca me había picado el bichito hasta que ustedes me empezaron a preguntar. Y dije, bueno, voy a ir para poder darles mi opinión más certera. Piedad arbolito. Delantal navideño para adultos. Oye, me encantan los delantales. No tengo ninguno. No tengo delantales de cocina, chiquilla. No tengo delantales de cocina. Me hace falta uno también. Bien, podríamos hacer los dos. Porque mira, fíjate que ya todavía estamos, vamos a empezar diciembre. Mañana. Entonces, si hacemos uno, dos. Yo creo que alcanzamos a hacer las dos cosas. Mucha suerte. Oh, wow. Es muy bueno ir. Aprendes mucho. Oigan. Muchas gracias por acompañarme. Lo hicimos en tiempo récord. Igual no estamos quedando conversando. Pero muchas gracias por acompañarme. Recuerden que hasta hoy, creo, tengo activado toda la web con descuento. Está la caja navideña y que ustedes le pueden meter lo que ustedes quieran. Ahí dentro. Viene con tarjeta. Bla, bla, bla. Ideal para el viejito pascuero. Así que eso. Eso, eso, eso. Cualquier cosita me van diciendo. Y nada. Les mando un abrazo. Un beso. Gracias por acompañarme. Y bueno. Esta idea está pero full para regalar súper fácil. Económica. Y ya vimos todos los tips para que queden. Pero perfectos. Así que les mando un besito. Y un abrazo. Chao, chao. Que estén súper. Se los voy a subir ahora a YouTube todo porque ya está listo. Es temprano. Me siento bien. Así que les mando un beso y nos estamos viendo.